Arroyo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna. Barras de acceso, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 33 13 19 03 97 Abundia Holistic. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes... Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a tu programa Movimiento CDNF. CDNF. ¡Hey! ¡Qué una personas! ¡Tarán! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Yo la verdad es que vengo a las carreras, vengo aterrizando del aeropuerto y bueno, pues alcancé. Y bueno, pues acá estamos. Personas, hoy es un gran invitado, nos va a contar una historia de éxito también. Ya lo presento. Vamos, de alguna manera, a iniciar como normalmente lo sé hacer. Pues, hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás escuchando en cualquier parte de este universo. Y seguramente una de esas partes o lados de este universo es por la estación de guanatosfm.net. Así también a las personas que nos ven en nuestras redes sociales o páginas oficiales. Es Movimiento D de Mentes. Estamos 100% en vivo. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo, episodio número 89. Así es, número 89 de 100 personas. Y ahí vamos caminando como tal. Y bueno, pues ahora sí que el tema va a ser el arte artesanal. Y voy a presentar el anunciado que ya habíamos comentado anteriormente. Y pues ahora sí que buenas noches, Carlos Peseo. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento por la invitación para dar a conocer esta obra. Ok, qué seriedad. Sí, vamos a iniciar entonces con la seriedad. Ok. Bueno, pues Carlos, antes que nada me gustaría también que nos digas o que nos platiques. Pues bueno, ¿quién es Carlos? ¿A qué se dedica actualmente en esa parte? Carlos Peseo está dividido como en dos escenas, ¿no? O teatrales casi. Casi. Ok. Carlos yo como persona y Fénix que es como mi personaje alterno a mi vida, que es el escultor, ¿no? Ok. Pues eso. Ok. Soy como dos personas. Muy multifacético entonces. Bien, también te invito a ti que nos escuchas o nos ves por primera vez. Tus comentarios o saludos de cualquier parte de donde nos veas o nos escuches. Y ya sabes que en el transcurso del episodio capítulo, pues vamos leyendo pues tal cual tus comentarios. O si tienes alguna pregunta referente al invitado, bueno, pues también sería muy, se lo vamos a hacer llegar tal cual. Bien, pues a ver, Carlos, vamos a iniciar desde el inicio, ¿no? Como normalmente se dice ahí como tal. Antes, la obra que nos vienes a presentar son cosas, ahora sí que en la parte artesanal, son cosas que de alguna manera pues ha sido bastante, este, pues no sé si complicado o fácil o difícil, que ahorita nos vas a platicar. Pero, ¿qué es lo que hace realmente? Y también me comentaste que tiene un nombre como tal, ¿no? Digo, por ejemplo, ustedes que nos ven, esto es una de las cosas que él hace, que ahorita nos indica que realmente más o menos cuál de las, ahora sí que el arte artesanal es lo que realmente hace. Y bueno, pues ahora sí que Carlos, platicamos. Son esculturas de madera, yo trabajo con resinas, madera, tienen ojos de vidrio. Y pues sí, hay una historia un poco interesante a lo que me llevó a hacer esta obra, ¿no? Ok. De hecho, pues entre los proyectos que tengo con esta obra, a veces platico o les puedo platicar a ustedes que al final, pues creo que todos buscamos salir adelante. Exacto. Como lo mencionabas hace un momento, creo que a fin de cuentas nadie sabemos cuando realmente estemos donde queremos estar, que es lo que nos va a llevar ahí, porque he cambiado varias veces el proyecto de vida. En este momento son las esculturas, yo los llamo guardianes del bosque, todas las fabrico yo y me dedico ahorita al 5% a vender las piezas. Entonces, guardianes del bosque, ¿hace cuánto tiempo iniciaste en este ámbito, Carlos? Y también nos gustaría saber, ahorita nos comentaste que de alguna manera la línea de tiempo que tú llevas, pues ha sido multifacético, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo llegaste a eso? ¿En qué momento dijiste, ¿saben qué? O ¿sabes qué, Carlos? Creo que es algo que puedes experimentar en la cuestión de todas las habilidades que tú tienes y aterrizarlas, pues justamente en algo que tal vez para la mayoría de las personas, pues tal vez no tienen como algo, pues en fin, no sé, algún material que tal vez no vemos las cosas que tú tal vez puedes llegar a expresar en ese arte. Sí, la idea de la, bueno, de niño yo siempre estaba como muy apartado, me había siempre visto como el comportamiento de las personas extraño cuando yo soy el extraño, ¿no? Como siempre nos suele pasar. De niño un día me regalaron una barra de plastilina y creo que es mi primer recuerdo en el que empecé a hacer figuras y de ahí fue como una pasión, descubrí que tenía un talento porque me ganaba siempre. De escultura, como de Miguel Ángel, las hacía a escala y siempre ganaba en los proyectos. Después la vida me llevó a limpiar esteletos de animales por alguna extraña razón, me apasionó también la biología y vendiendo ese producto conocí a quien fue mi maestro que me hacía unas obras parecidas y comencé a hacer la escultura, a expresarlo, como dices tú, con las piezas de madera. Pues creo que es algo que es muy difícil de imitar, el movimiento que tiene la madera, la expresión que busco darles a las piezas es como en el sentido de que por ser guardianes del bosque, si las personas van a visitar la naturaleza y van como en plan destructivo, se manifiestan unos seres como feos a asustar a la gente y otros más lindos y agradables como duendes o ancianos sabios para decirles que son bienvenidos. Sí, dime, dime. Pues ese es a grandes rasgos la historia de las figuras y el proyecto actualmente yo quisiera dirigirlo a algunas piezas a pasarlas a bronce. Pero está complicado, el mundo del arte está muy competido y es como muy de palancas. Creo que todo en la vida es como tomar riesgos, aventurarte y pues luchar, esforzarte. Digo, pienso y considero que las cosas que nos estás diciendo ahorita, digo, al final ya es algo muy natural de las cosas que tú mismo has hecho, por ejemplo, en esas obras de arte que están aquí delante de nosotros. Pero también hay algo importante que, digo, en su momento, digo, no hemos podido platicar muy a fondo también, digo, por WhatsApp o por llamada, que fue el contacto como tal. Pero sí hay algo que me llamó la atención y también para que sean una idea, tú que nos estás escuchando o viendo, es cuando vemos una figura en la nube y solamente tú sabes lo que viste, que realmente es como tal, ¿no? Que tu imaginación, ah, pues no sé, a veces vemos delfines, o sea, cualquier figura que a veces de alguna manera, pues vemos. Entonces justamente va relacionado a las cosas que está haciendo este Carlos, que es esas cosas que no alcanzamos a ver, digo, lo percibo de esa manera, que al final es algo y un toque muy difícil de llegar a imitar, porque cada quien también tiene su esencia, ¿sabes? Y ahorita justamente ya comentaste que una de las cosas que te gustaría es, obviamente ya, no transmutarlo, pero sí pasarlo a otro material como tal, que considero que viendo las cosas que estás haciendo hasta ahorita, digo, no hay ningún límite en las cosas que uno queramos. Más allá de las cosas, ahora sí que como me han dicho en su momento por ahí, y es una pregunta que en su momento yo mismo me lo pregunté, porque me dijeron así tal cual, oye, ¿quieres hacerlo sí o no? O sea, es así tal cual. Es así de simple tal cual las cosas que de alguna manera quieres hacerlo, porque todas las cosas, digo, de chantajes mentalmente, nos absorbe como tal, y ahí está esa cosita ya adentro que dicen, ¿no? Pues sí, o sea, como que nos titubea. Entonces es una de las preguntas que en su momento me hicieron tal cual, y ¿quieres o no quieres? Porque la finalidad creo que te limita a ser tú, y creo que también hay una de las cosas que en su momento también escuché el discurso de que si no lo veamos salvo es por fracaso o algo así, y una de las cosas que escuché también es, se llama responsabilidad. Es una responsabilidad de las cosas que al final uno quiere llegar, y pues nunca ha sido nada fácil o difícil. Todo es una construcción también de las cosas que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Y aquí, Carlos, entonces inició hace tres años, ¿dónde te has aventurado a estar presentando tú? Ahora sí que el arte que haces, en dónde has estado, dónde te han estado consumiendo también. Porque también tú que nos escuchas, eso también es lo que me gustaría compartirte, ¿sabes? Entonces, lo que presento aquí, ojalá, no sé, se vaya una pieza a Estados Unidos que sea un contacto contigo, porque al finalidad eso es el filtro que es ese medio, ¿no? Entonces, pues platícanos en esa cuestión, Carlos. El primer lugar donde estuve con esqueletos fue el Tienguis Cultural. Ahí cuando llegué se me abrieron las puertas desde siempre, por ser un espacio como muy alternativo. Pero ese proyecto yo quería llevarlo a museos, ¿sabes? El trompo mágico fue quien me había abierto las puertas. Creo que eso también lo voy a retomar después. Ok. Pero a mí me apasionó más los guardianes. Igual también los llevé un tiempo en el cultural. De ahí me di cuenta que necesitaba abrir espacios. Pensé el proyecto como tal y fue decir, ok, estoy aquí. ¿Qué quiero? Quiero puntos. Yo ya los abrí a tres años que te digo que tengo como en ese proyecto. Sí. Ahora está el espacio de Chapultepec. Ok. Que todos conocemos. En Avenida México, casi esquina Chapultepec, los sábados, que de hecho ahí es de donde me vino tu invitación, con Xochitl Alejandra, que le agradezco también. Ahí fue donde me invitaron hacia contigo. Es Corredor Sumarte, Jalisco. Ahí estoy presentándome todos los sábados. Y el domingo, ahí mismo, es el tianguis trocadero. Ok. A ver si lo conoces. No he escuchado. En las Antigüedades, ahí mismo en Avenida México. Ahí también las estoy presentando. Y los jueves me paso a Tonalá. Ok. Los jueves estoy en Tonalá y se hace como un tianguis grandísimo. Y ahí también presento la obra. Que es los jueves, ¿no? Sí, es los jueves. Ajá, jueves y domingo. Por la de Tonaltecas, ¿no? Yo prefiero estar acá. Por la de Tonaltecas, la avenida Tonaltecas. Ah, sí, también conozco. Y pues me estoy moviendo a Tlaquepaque. Ok. Y a Jijic, a Tequila. A ver si puedo entrar, pero ya no ir a presentarme yo, sino a dejarlas en tiendas. Ah, ok. Y eso es. Ahora lo que yo quisiera es dejar personas que estuvieran vendiendo mi obra. Ok. Para dar yo un paso como de más libertad a poderme mover a proyectos más grandes. Ok. Pero suena muy, muy interesante en esa parte. Oye, también, Carlos, ¿y cómo fue iniciar todo esto? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue una travesía de emociones generales? Lo que pasa que sí dije que no por completo al proyecto que tenían con lo de los esqueletos. Ok. Porque yo me aventuré a ir a DF. Fui al Museo de Antropología e Historia. Tenía alrededor de 160 esqueletos de animales en aquel tiempo. Ya, ok. Mi casa era la que parecía museo. Y yo llegué y les dije, ok, tengo este proyecto, esta obra. Y pues dije, no más, ¿cómo me voy a transportar todo esto hacia allá? Y me detuve, te digo, y dije, ok, creo que tengo mayor posibilidad y talento en la escultura. Me dediqué de lleno a eso. Y de ahí vine para acá, ¿no? A Guadalajara, de Ciudad de México, que había ido a aventurarme un poco por allá. Y aquí, pues el primer espacio que se me abrió fue en la avenida Chapultepec. Ok. Ya ves que ahí venden como artesanías y cosas. Sí. Empecé a venderlas en Chapu y la verdad, pues cuando me dijeron que sí, ok, sí, ahí está el puesto. La persona encargada de ahí le gustaron mucho las piezas y pues me brindó la posibilidad. Llegué con siete piezas. Ok. Así como este tipo. Y dije, guau, pues ya estoy aquí a ver qué sale. Pasaron semanas en las que la gente solo me preguntaba. Yo en ese tiempo estaba trabajando también en una panadería. Porque también después lo dejé, era mi trabajo, pues, panadería. Sí, sí, sí. Y de ahí seguí ahí. Recuerdo una vez una anécdota que me quedé a dormir en un Oxxo. Ok. Porque no vendí nada, no tenía dinero y pues pasan cosas así. Y también después empecé a estar vendiendo hasta mil quinientos pesos diario Chapultepec, que es un lugar bien mágico. Ok. Y de ahí fue que decidí, ok, estoy en Chapu, necesito más lugares. Te digo que pensé bien el proyecto. Ahora, actualmente, quiero que estén en Tlaquepaque, en Tequila, en... En todos los lugares donde... Ok. Y en esa cuestión también, Carlos, sí me gustaría que nos compartieras, o sea, ¿fuiste tú solo? O sea, ¿tú dijiste solo? O también, ¿hay personas allá atrás que también, pues, esa parte como emocional, no? Que se estuvieron apoyando en esa cuestión de que, ¿sabes, Carlos, pues, dale para adelante? O solamente fuiste tú y todas las relaciones emocionales que uno pasa, porque también no es... Digo, nada es fácil, por supuesto, pero a veces las cosas de un mal día, pues, ¿qué nos hace pensar? Pues, nos desanimamos, digo, cada quien tiene una cuestión emocional, por supuesto, ¿verdad? Pero en esa parte también, ¿quién hay detrás de Carlos? ¿Hay alguien o más personas allá detrás de Carlos apoyándolos? Pues, en todo ese momento, más bien, no fue como apoyo, sino que fue mi propia rebeldía. Ok. A lo mejor de que mi papá y mi mamá me estaban como diciendo, pero es que con tus esculturas no vas a poder, o cosas así, ¿no? El típico miedo de que te quieren ver superarte y no confían en ti. No tuve ese como el apoyo de decir, ok, hazlo, hijo, te va a ir muy bien. Ok. Y más bien fue como un... Un impulso. Un impulso para mí transformar como ese, chales, ¿no? No me ayudan. Y a fin de cuentas, al paso del tiempo, cuando vieron que me fui acomodando en Chapultepec, que fui ganando bien, que fui vendiendo bien, que la gente me empezó a buscar ahí. Ok. Y ahí ya fue cuando me empezaron a apoyar y creo que son las personas que más me han apoyado, mi papá y mi mamá. Ok. A pesar de que yo me ponía vernichudo a decir que no les gustaba y de ahí pues sí he conocido a muchas personas. Salió una relación ahí de cuatro años que terminé hace un medio año. Actualmente vivo con mi pareja y ahorita es quien me está dando mucho, mucho apoyo. Y pues esa es como la historia ahí, turbia. No, digo, te digo, hay algo que tocaste bastante importante, que considero que tal vez te vas a conectar tú que nos escuchas o nos ves, porque es algo relacionado que también me pasó, ¿sabes? En la parte de que a veces, digo, es un decir, la parte que a veces los papás, digo, te apoyan o no, al final siempre te van a apoyar. El punto es, el punto es de lo que me pasó a mí, digo, por el ejemplo que tú diste es justamente eso, que al final la única persona que tal vez va a querer en ti eres tú mismo, que es la única persona que más allá tú decides si te rajas o tú decides si sigues. Entonces todas esas partes que tal vez a veces no notamos sin querer queriendo, como a veces dice el chavo del ocho, no notamos y la neta es que es un reforzamiento, pienso yo, a mí me pasó así de que si hay algo que a veces a nadie le va a gustar, la única persona con la que sí está todo eso es con uno mismo para que ahora fluya, fluye porque fluye. Ya todas las cosas que va a ser una integración del camino de que sí funcionó, entonces digo, a veces digo, en la cuestión personal a veces digo, te necesitaba más allá atrás que ahorita, ahorita ya creo que ya, digo, obviamente sirve el apoyo al final, pero pues también la otra parte del inicio a veces es la parte considero yo que más importante para que tú sigas haciendo esto con más fuerza, porque también hay una limitante a veces de todas las cosas que escuchamos y la neta somos personas que nos desanimamos a veces con alguna persona que nos dice, sabes que la neta no, y yo sí pienso y soy de esas personas de que a mí, la verdad es que si tú me invitas a un lugar, no te tengo que estar preguntando nada, sí, porque por algo pensaste en mí, porque por algo también me estás invitando, entonces yo sí soy de esas personas de que me invitas a un lugar y la neta no tengo que estar diciendo, preguntando, digo, sí y sí, porque jalo, o sea, la verdad es que son cosas que uno también va aprendiendo a lo largo de como persona, y también en esa cuestión, Carlos, digo, ¿cuántas figuras o hay diseños, distintos diseños en los que haces? Híjole, pues primero te quería comentar de lo que me decías, si hubo una transición cuando estaba vendiendo los esqueletos de lleno las esculturas, que llegó un señor, porque este trabajo sí me ha traído personas que yo considero raras, llega un señor y me dice, oye, este, ¿cómo te llamas? No, pues Carlos Preciado, este, te voy a dar un consejo, mijo, nunca te rindas y nunca hagas caso a ningún comentario, ¿por qué? Porque si es malo, te va a dar para abajo, y si es bueno, te va a subir el ego, y según yo me mantengo, pero a veces la gente sí me dice que como artista excéntrico, raro, loco, sí, a veces es como, no, mi personalidad. Sí, sí, sí. Y, ¿cuál era la siguiente? Ah, ¿de cuántos, digo, tienes diseños? Híjole. O sea, no sé si manejas como diseños generales, o todo es a raíz, nada más es una ocasión y se va, hay algunos que sí son ya un patrón, como un tronco largo a ponerle un cuerno, una especie de cuerno, un ojo y una oreja, y hago rinoceronte. Ok. A la gente le gusta mucho como usarlo como tótem, como representante o significativo a la fuerza, ¿no? A no detenerte. Ok. El tótem, el elefante, también hay muchos troncos que son como unas flores, no sé cómo se llama eso, son como un... Raíz o algo así. Creo yo que a los árboles es como una plaga, que los deforma, hace como unas flores, también se venden mucho, pero cuando lo utilizo por la parte de atrás, hago unos elefantes. Entonces, muchas veces he hecho elefantes, dragones, lo que vienen siendo como leones, animales, tengo varios así como ya hechos. Sí. Pero todo lo demás es más así como jugar con la creatividad, a ver si es un anciano, una bruja, un duende, un monstruo, un ojo, o que parezcan como hasta cierto punto una deidad. A veces les agrego cuarzos, plumas. Ok. Cositas de chapa de oro, los hago como si fueran antiguos, los he pintado como si fueran metálicos. Pues como dices tú, creo que no hay límite para seguir explorando. Lo que pone o dictamina más o menos cómo van a terminar las figuras, pues es la pieza en sí de madera. Ok. Que ya están hechas, ¿no? Por la propia naturaleza. Sí, ya nada más le das el toque que tú alcanzas a ver y la verdad es que nosotros, o sea, ese toque especial que tú tienes, o sea, la neta es una imaginación. Yo considero que de las cosas, pues a veces muy especiales que cada uno de nosotros tenemos, y también te acuerdas de tu primera pieza que hiciste y esa misma pieza, o sea, son dos preguntas, y esa misma pieza, ¿la tienes como algo genérico o ya no? No, también es otra historia, porque repito de los esqueletos, ahí fue mi primer lo que limpié, que es más como un proyecto biológico, no es, no como científico, no es como de morbo, mi primera pieza en eso fue como un esqueleto, y en estos, en esa ocasión yo dije que eso nunca lo iba a vender, en estos cuando fui con mi maestro a su casa, él tenía todo repleto de esculturas, también parecía un museo, yo me quedé impactado, recuerdo que me dio a elegir un tronco, materiales, me puse a agarrar el taladro, empecé a cortar, a armar, a pegar, pero recuerdo que me tomó tres días hacer una pieza, y él me dijo, oye, este, ahora que viniste a mi taller a hacer la pieza, me recordaste mis inicios, yo trabajaba así como tú, me tomó mucho tiempo, y sí la recuerdo, era un tronco del mar, que le puse como una mandíbula, un pasto seco por acá, quedó como si fuera, como una máscara africana, algo así, y la mantuve como por un año, pero continué haciendo más y más y más figuras, porque ya tenía varios años juntando troncos, tenían en mi casa un lugar muy grande, estaba completo de troncos, piedras, cosas que yo juntaba, y cuando me puse a hacerlos, pues me di a la tarea, y tenía muchos, 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 entonces llegó un punto en el que, de tantos que tenía, pues ya no supe, o sea, ya no supe, ya no, dije, bueno, ok, estas son mis primeras piezas, ya estoy vendiendo, ya se me acabaron, ok, ya necesito venderlas, sigo como con esa conexión con esas piezas, o no, y dije, ok, sabes que ya, desapego, las vendo, aunque hayan sido mis primeras piezas, espero que se queden con un buen cliente, que con una persona que le guste mucho, y ahí rompí como ese patrón, ahora cuando hago una pieza que me gusta muchísimo, así nada más la observo, la aprecio, y la pongo a la venta, ya no es así como, como al inicio, solo tengo una pieza, que si esa no la vendo, y es porque, llegó un cliente conmigo, me compró unas piezas, lo enseñé a hacer mi trabajo, es la única persona que he enseñado, se llama Juan Flores, él tiene una tienda en Tonalá, se llama MK Muebles, y prácticamente él también es una de las personas, que me han estado apoyando con todo esto, y es la única pieza que conservo, porque para mí es como esa conexión de, entre él y yo. Sí, sí, sí entiendo, ok, y entonces ya no te acuerdas, qué pasó con la primera pieza. La vendí, no recuerdo a quién, sinceramente. ¿Y esa fue la primera venta? No, las primeras que vendí eran diferentes, yo estaba esculpiendo los ojos, actualmente son de vidrio, ok, y hace un medio año tomé un curso, con las personas que hacen stop motion, slow motion, yo la neta no sé, es como de las películas que graban 24 por segundo, como el extraño mundo de Jack, con ellos tomé un curso para hacer ojos hiperrealistas, ahorita no las estoy fabricando, pero en aquel tiempo pues las figuras eran muy grotescas, ok, era un trabajo completamente diferente, actualmente ya es como más formal, más, pues así como la estás viendo, alguien te preguntaría a ti cómo las ves. Pues la verdad es que sí, están chidas. Son figuras. Es como la película de guardianes, y ¿saben quién es? ¿Quién es Groot? Más o menos, digo, como relacionar. Yo soy Groot. Exactamente, digo, yo soy Groot, entonces exactamente más o menos así, este. De pronto algunas piezas parecen mucho el trabajo de Guillermo del Toro. De hecho aquí tengo una, solamente que, no sé si se alcanza a ver ahí. Por ejemplo, este es el ojo que él decía, y pues ahora sí que la pieza, digo, es lo que realmente también. Ese está vendido, de hecho. ¿Cuál? Ese que mostraste. mire, ya se, ya lo vendimos. ¿Qué tal? Y pues aquí está, no sé si se alcanza a apreciar, es completamente un tronco natural, tiene su ojito de vidrio, le puse una nariz. Ok. Según yo estos es como que hablan con la mente, ¿no? Ok. Porque algunos no tienen boca. Según yo es como esa postura de ir más allá o ver más allá. Hay también como otra historia que se me quedó muy marcada. Sí. Entre que empecé, no sé si crean los que nos están escuchando o tú, que hay como un lado oscuro y el lado de la luz. Ok. En esa transición que tuve también de los esqueletos a los troncos, creo que empecé a rodear mucho de oscuridad. Ya. Empecé a utilizar símbolos de magia en mi escultura y de pronto mi vida dio un cambio así, que ahí fue cuando tomé la decisión de las esculturas y de estar según yo como en el camino de la luz. Ok. Entonces eso también es un punto interesante o curioso de mi vida, vaya, o de mi creencia actual. Sí, y es totalmente respetable. Digo, al final, bueno, las cosas que estás haciendo, la neta, sí están muy chidas. Y también no sé si, digo, no sé si recuerdas cuándo, cuándo, cuándo vendiste la primera pieza o cuándo fue la primera venta, también qué sentiste, o sea, fue algo que esperabas. Sí, fue algo muy bonito, porque en aquel tiempo estaba trabajando, pues como todas las personas, ¿no? Así como de trabajo de mil setecientos a la semana, o mil doscientos, o dos mil cien, o cosas así, y decías, no manches, pues ¿dónde puedo ganar más? Recuerdo que esa primera figura, la que te decía que sí guardé mucho tiempo, las primeras que vendí, no recuerdo cuándo costaron, pero esa sí me puse como meta a venderla en ochocientos pesos. Ok. Entonces, yo estaba vendiendo piezas como de cien pesos, doscientos pesos, y me atreví a decir, ok, esta va a ser de ochocientos pesos, y sí recuerdo cuando me la compré, aunque dije, no manches, pues es casi una semana de, de un trabajo. ¿Eso te costó una semana? O sea, de hacerlo una semana. ¿La pieza? Sí. No, tres días, es la que te contaba, mi primera pieza me tomó tres días. Ok. Cuando me desapegué a ella, recuerdo que la vendí en ochocientos pesos. Ya. Entonces, te digo, estaba vendiendo de cien, de doscientos, y esa ya la vendí así en ochocientos, cuando me puse a vender en Chapu, sí empecé a vender ya piezas de seiscientos pesos, de dos mil pesos, de cuatro mil pesos. Ok. No las vendía, obviamente, vendía de seiscientos, las de ochocientos, a veces me decían, oye, pues te doy quinientos, pero al paso del tiempo, como que empecé a agarrar experiencia, y yo mismo dije, ok, algo está pasando, porque la gente no las valora. No. Exacto. O sea, si ven la pieza y están diciendo, ok, no te voy a pagar los mil pesos, dije, algo estoy haciendo mal. O es el lugar, o es la figura. Ok. Entonces, subí de calidad los ojos, empecé a ver que le, pues reaccionaron mejor, empecé a vender piezas hasta de mil doscientos pesos, llegó un día en el que si vendía cuatro o cinco, pues eran cinco mil pesos en un día, dije, ok, va, está bien esto, es muy redituable. Una de las ideas por las cuales me dediqué a esto, ya como negocio, o pues como proyecto de vida, sí, es porque la madera yo la colecto, no es como, ¿Reciclable? Pues se puede decir que es reciclable. Ok. Trato de darle como ese uso, de darle vida, de que las personas al verlas piensen que hay como un cambio de lo inerte a lo vivo o algo así. Ok. Pero sí, así es como la historia, grandes rasgos del dinero. Sí, digo, al final es algo muy importante también que, que es un par de aguas, como tal, porque también es algo que es, la verdad es que esperamos, a veces nos cuesta vender la primera venta, siempre he dicho que a veces nos cuesta vender la primera venta, pasan tiempo, días y cuando sucede, sucede algo bonito, sucede algo bonito dentro de todo, porque a través de la primera venta ahí se viene todo lo que tiene que, que irse dando tal cual. Entonces, sí, es una de las cosas que a veces, digo, a mí me ha pasado también, la primera venta fue así justamente. La verdad es que sí, digo, cuando llegas a la primera venta hasta tú dices, va, ya empiezas como a, de alguna manera decir muchas cosas, de las cosas pueden salir generando más cosas distintas a la hora de hacerlo y son todas las cosas que también has comentado en cuestión a las, a las experiencias que tú mismo, digo, te han dado tanto los clientes, tanto tú mismo en ese, en esos tres años, también todas las cosas que has, ahora sí que también, no sé si te lo has preguntado, pero ya ahorita has avanzado bastante todo ese tiempo, no sé si ya te dices cuenta también. Sí, 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 sí lo aterrizo porque, te digo, la primera vez que estuve veniendo ahí en Chapu fue así como, la verdad en el cultural era como más diversión, más estar viendo como, cómo era la interacción entre las personas que consumían ese, esa arte y, y yo, fue como una experiencia nada más. Cuando pasé a Chapu, que sí lo quise hacer más serio, ahí sí fue, pues fue diferente. Ok, es que se me vienen bien muchas historias a la cabeza. pues cuéntalas, o sea, no hay tema, de hecho también ahorita te voy a preguntar, una de las anécdotas, no sé, que, que te haya sido como que muy personal, y ahorita ya nos dijiste una, no, que fue justamente la primera obra de, de, de donde se, se fue generando todo, y también con el, con el de Tonalán, entonces ya nos dijiste estos, hay alguna que, de todas esas que has vivido durante los tres años, has dicho, ¿sabes qué? esta es la que, la neta, sí, dejó algo, que la neta no esperaba, ¿hay alguna de esas? algo que me marcó, sí, sí, y fue bien curioso, porque, pues yo ya estaba así como, queriendo tirar la toalla, ¿no? dije, ok, no paso ya de, dos años de vender esculturas, y la máxima que logro, mil doscientos pesos, ok, dije, ya, me rindo, llegué con un amigo, platicando con él, este, me comentaba, oye, hay una señora, que está haciendo escultura, es, con los materiales que tú utilizas, me enseña una foto, y me dice, ¿cuánto crees que vende esta pieza? le dije, no sé, siete mil pesos, y me dijo, la está vendiendo en treinta y cinco mil pesos, ok, ok, le dije, pero está exponiendo, supongo, en un muy buen lugar, y me dijo, sí, claro, y tiene trayectoria, y dije, ok, ¿y qué necesito yo para vender una de mis piezas en cinco mil pesos? y me dijo, ¿cuál de tus piezas vale cinco mil pesos? entonces, así quedó la plática, me fui, antes de dormir, y dije, ok, ¿a qué se refiere mi amigo? y al día siguiente dije, esta pieza, va a valer cinco mil pesos, ok, no esta pues, no, sí, sí, es un ejemplo, y curiosamente, a los dos días, a través de Facebook, llega un cliente, y me pregunta, oye, disculpa, esa pieza, ¿qué costo tiene? y dije, no manches, es como una prueba esta, y yo le dije, ¿sabes qué? está en cinco mil pesos, pero no sé si la quieres o no, por suerte, era una persona de dinero, que se tomó a mal mi comentario, y me dijo, mi problema no es el dinero, ok, y dije, ah va, te doy mi dirección, pasa a verlas, y, y te llevas todas, por mí, llévatelas todas, cinco mil pesos, ok, recuerdo mucho eso, porque fue como mi primera venta grande, él llegó, vio las esculturas, quiso como darse, no sé, el papel de, lo que puedo, empezó a agarrarlas todas, las separó, yo dije, no, pues este señor, yo creo, ni se va a llevar nada, y al final, me dice, ¿cuánto es de todo esto? y dije, no manches, o sea, me atreví, a venderlas, a un mejor precio, todas, ¿no? ahí casi tripliqué el precio de las piezas, y de esa manera, y gracias a él, recuerdo que tomé ya la decisión de ya no vender barato, sí, o sea, darle lo que tú, porque él vino como a mostrarme, ok, tu trabajo vale, como escultor, no ya como una figura como tal, sino él vino como a decirme, eres un artista, eres escultor, yo valoro tu trabajo, y pues fueron como 15 mil pesos, ok, en esa venta, de ahí me queda otra anécdota en Tonalá, también que yo dije, bueno, pues es que ya nos están vendiendo bien, no, no me han salido mis cosas bien, creo que es la típica desesperación de todos, ¿no? de tener un proyecto y querer ir rápido, y dije, bueno, disfruto el viaje, empecé a disfrutar mucho a mis clientes, a interactuar con ellos, a conocerlos, a hacer amigos, y llega una persona, que su esposa agarra una pieza grande, sí, de nuevo ahí, pues ya sin miedo, yo ya digo, dos mil pesos, ok, me los paga, empieza a agarrar todo, se llama Ted Phillips, creo que está en Estados Unidos, ok, no sé a qué se dedica, pero no queremos saber, ese día, supongo que es empresario, ese día, recuerdo que me compró también, todas las piezas chicas que tenía, ok, me dijo, ok Carlos, me gusta mucho tu trabajo, quiero que me mandes fotos, de lo que hagas, compró la pieza grande, esas chicas, pues fueron como tres mil pesos, de ahí, me pidió, le mandé fotos, yo bien alucinado, diciendo, no, pues va a escoger otra cinco, otra seis, ok, y me dijo, ¿cuánto quieres por todas? y dije, ok, va en serio, se las entregué en un hotel, no recuerdo, qué hotel era, me dijo que, ya se iba a Estados Unidos, que si después le podía mandar, y a él mismo, le mandé después, unas piezas a Baja California, ok, una pieza como de un metro, otras, así, pues, compraba como que lo más raro, no, y, no sé actualmente esas piezas, si están en Canadá o en Estados Unidos, pero, él las quería exhibir en una, mueblería, me dijo al final que tenía, y eso me dejó muy marcado, y, consciente, de que sí podía realizar el proyecto como, como tal, como yo lo quería, algún día, pues a lo mejor prepararme más, o titularme ya como escultor, formal, sí, sí, y, como más serio, para llegar a esas exposiciones, buenas, donde alguna pieza pueda estar en, en 30 mil pesos, o pasarlas a bronce, que el bronce, si es como muy valorado, ya un trabajo como, como tal, como una pieza, reconocida, ok, sí, la verdad es que, las cosas, que nos estás compartiendo, pues, al final también, si tú que estás allá, escuchándonos, y viéndonos, también, digo, hay, hay una moraleja, que tal vez hace sentido, y ya, de alguna manera, pues tú también decías cuál sea, ¿no? Lo que yo entiendo también, en esa parte, es también valorizar, valorizar mucho, lo que tú estás haciendo, y darle el valor, que tú decidas, si tú estás pasando, por en algún momento, también, en esas cuestiones, que la neta, pues, no sé, nos preguntamos a veces, pues, aquí tienes una de las respuestas, que, si te das cuenta, también, lo que está compartiendo Carlos, es una experiencia de vida, de todas las experiencias que ha tenido, entonces, ojalá también, si estás pasando por ese momento, haya servido un poco, lo que nos está compartiendo, porque al final, es algo que, él ha experimentado, y también ha estado compartiendo, por la parte personal, ¿no? Que a veces, es como todo, es muy difícil, compartir, o abrirse un poco, en condiciones, en las cuales, a veces, no queremos, y eso, y eso es algo que, que hay que, como, pues, tomar en cuenta, ¿no? Y la parte también, Carlos, en esa cuestión, ya para, ahorita hacerte, como las preguntas personales, la verdad es que, todo tu trabajo, pues, que te digo yo, la neta, está muy chido, cuando entiendo, ¿qué es esto? La verdad es que, pero, está muy chido, ahorita viéndonos también, y la neta, todas las cosas, que está haciendo, de igual, ahorita que nos digan las redes sociales, donde los, lo pueden ver, para que se den una idea, de todo el, con todas las figuras, piezas que está haciendo, y pues, al final, es como todo, ¿no? Ya, ojalá sigas, compres, porque es la finalidad también, de que te sigan conociendo, y, y, y pues, de aquí hasta donde sea, entonces, una de las cosas, que también me gustaría preguntarte, Carlos, hay una, una de las preguntas, que normalmente suelto, hay alguna frase, que, hay una frase personal, que tú, relaciones contigo mismo, y llevas a la práctica, personalmente, sí, hay una, que me dejó muy marcado, que, es, este, siempre, di lo que piensas, y haz lo que sientes, y termina diciendo, nadie te recordará, por tus pensamientos secretos, a veces me ha llevado, como a problemas, o a perder personas, pero, siento que te deja, con las personas correctas, sabes, él no, él a veces hablar, sin filtros, o tal cual, las cosas como piensas, y también te lleva, a grandes aventuras, actualmente, con mi pareja, fue así, fue de que, yo estaba, en Chapu, ok, me dijo un amigo, pues si quieres, vente a tocar, un instrumento que tengo, sí, estaba ahí yo, pues prácticamente, perdiendo el tiempo, y eso me llevó, a que, pues llega una chava, la veo, me llamó mucho la atención, y dije, ok, pues, párate y habla, no, ella me preguntó, qué haces, no, pues estoy tocando, me paro, voy, y le dije, oye, puedo caminar contigo, ah, sí, ok, y salimos, platicamos, y actualmente es mi pareja, estamos a punto de comprar, un departamento, ok, se hizo así, como un sueño realidad, en el que yo ya, estaba así, como, el amor, no existe, una pareja para siempre, no existe, pero al mismo tiempo, como te decía, siempre trato de decir, lo que pienso, lo que siento, y ser auténtico, detesto la hipocresía, yo creo, pues digo, ahora sí que, se respeta, pues me ha llevado a cosas, muy chidas, pero también a veces, a cosas, como que digo, chino, hombre, ¿por qué hice eso? ok, pues yo, yo diría que, que sigan sus sueños, que no, que no se queden guardados, lo que quieran hacer, porque, como te digo, conté algunos, como, de mis más grandes logros, esas ventas, que casi fueron, de 20 mil pesos, pero también, eso de dormir en un oxo, pasar la noche en un oxo, o estar bajo la lluvia, toda una noche, en la calle, pues no está chido, pero aprendes, de ambas, ok, oye, y esperabas todo eso, hasta ahorita, lo que me estás platicando, lo esperabas, lo que me ha pasado, no, de hecho, hace rato, estaba diciendo, voy a una entrevista, ok, qué chido, ¿por qué? o sea, no esto, sino me refiero, toda tu vida, del inicio, hasta ahorita, y lo que tienes, por supuesto, y lo que va a seguir después, pues, quizá, pensaba en meterme, en este rollo, de la escultura, pero no sabía, de qué manera, lo iba a hacer, pues decía, quizá cuando tenga renombre, o algo así, o reconocimiento, fama, como lo quieran llamar, quizá no va a ser, con estas piezas, a lo mejor va a ser, otra cosa, otra, otra locura mía, recuerdo que de niño, en la escuela, si preguntaban, así como, oye, ¿qué van a hacer de grandes? y decían, Spiderman, bombero, este, astronauta, y yo recuerdo, que yo decía, yo voy a ser famoso, quiero ser escultor, antropólogo, este, paleontólogo, geólogo, no sé, cosas así, pero cuando toqué la plastilina, y empecé a hacer figuras, recuerdo que eso, me absorbió así, demasiado, y vi que tenía talento, y ahí me quedé, pero no, no, yo no me imaginaba, podía visualizarme, haciendo, algún producto, en alguna escultura, y vendiendo, yo, en un tiempo, me imaginé, como que iba a hacer, algunas figuritas, iba a estar haciendo moldes, iba a hacer llaveritos, de recuerdo, y como que moverlo, en varios puntos, entonces dije, no, pero eso no, no me llena, quiero hacer algo diferente, algo que no contamine, mucho, el ambiente, el bronce, de hecho, por eso me da un poquito, como de, de respeto también, porque es, pues es un metal, exacto, y pues a grandes rasgos, es lo que recuerdo, no, no tenía idea, hacia dónde me iba a llevar, las aventuras que iba a vivir, los viajes que iba a tener, las personas que iba a conocer, y mucho menos, personalmente, cómo me iba a cambiar a mí, o, pues tal cual, la perspectiva de vida, sí, sí, claro, un día, yo no lo cachaba, hasta que platicando, en una escena bohemia, de que había música en vivo, amigos, pues mis amigos, realmente son gente, ya como de cincuenta, ok, y estaba ahí, en una charla, con unos de ellos, y me decía, un señor, oye Carlos, te has dado cuenta, que tienes una manera, de vivir diferente, porque no vas a trabajar, a un lugar, sino que, haces tus esculturas, vas a donde tú quieres vender, o sea, a veces andas en tequila, te vas a tonalá, de tonalá, tlacepaque, y andas moviéndote, vendiendo, o con las tiendas de tatuaje, o peluquerías, alguien que quiera decorar, con mi obra, o así, y me mueve mucho, me mueve a muchos puntos, a conocer muchas personas, hace unos días, publiqué en el Facebook, del Parque Rojo, ok, que si les parecería, que las haga pipas, y hay tres tipos, de respuestas, el que me está diciendo, que no, los que me están diciendo, que sí, y los que me están diciendo, no, no las hagas, así están chidas, véndeme una, ok, y ahorita, ya vendí tres piezas, por esa pregunta, que hice, pues es, es para, o sea, no es, al final, es un producto, que alguien, va a querer, sí, y otro no, y es un constante cambio, si no, nunca me imaginé, que iba a ser así, tan drástico, tantas aventuras, pues yo, lo que la gente, considera como malo, y bueno, para mí, se me hace, bien chido, a todas partes, es algo que, experiencias, que van quedando, muy chidas, creo yo, que cualquier persona, que ha llegado al éxito, ve esos momentos oscuros, como algo, que también los impulsó, a llegar a, a donde quieres llegar, sí, de hecho, es una parte fundamental, porque si haces la regresión, de la línea del tiempo, decir, ah caray, ese momento, no tenía ni para comer, y ahorita, realmente, pues ya tengo, un sustento, que, que ha costado, un tiempo, y un chingo, en lo que estoy aquí, entonces, sí, a veces, es un buen momento, a veces, de pensar las cosas, que pasaron, porque al final, es un complemento, tal cual, de tenerte a respirar, sí, o sea, la neta es que sí, y ya para terminar, también, voy a leer los comentarios, antes, Carlos, no sé si, deseas enviar saludos, no sé, particularmente a alguien, este, para, yo después, creo que toda la gente, que quiero, saben que los quiero, ok, a todos en general, que nos están viendo, va, entonces, uno de ellos, es Miguel Ángel Hernández, saludos para, Movimiento de Mentes, Víctor Daniel Sánchez, saludos también, para Movimiento de Mentes, Miguel Ángel Hernández, también, Eduardo Morales, saludos, para Movimiento de Mentes, muchas gracias a, Miguel, Víctor, Miguel otra vez, y Eduardo, muchas gracias a ustedes, por estar, este, escuchándonos, como tal, y aquí también va la pregunta, Carlos, y es una, es como para cerrar también, este, a ver, si alcanzo a ver aquí, digo, no alcanzo a ver los comentarios, tal cual, pero digo, no pasa nada, ustedes saben que de alguna manera, ahí los estamos leyendo, este, hay una, una de las preguntas, como mencionaba, este, anteriormente, hay algo, hay una inspiración, que te hayan dejado, más bien una lección memorable, que te hayan dejado, ya sea tus papás, amigos, familia, o la persona que tú creas, que lo, o sea, llevas, tal vez a la práctica, o parte de la práctica, de que, de llegar a ser la persona, que tal vez, quieres llegar a ser, híjole, creo que ese camino, lo encontré yo solo, ok, creo que eso, si es, como muy personal, nadie vino a decirme, así como de, tú puedes ser grande, o tú puedes ser, sino todo lo contrario, hubo un tiempo, en el que, despertaba todos los días, llorando, ok, eh, recuerdo mucho, que quien me ayudó, se llama Mauricio Benoist, está en YouTube, es, como un coach, y yo dije, ay, pues, que me va a contestar, y recuerdo que me contestó, y todavía yo dije, nah, no eres, pues, eres, un trabajador de él, o sea, díganme la verdad, y me dijo, no, este, Carlos, yo, de vez en cuando, abro el chat, y, pues, si soy yo quien está contestando, y dije, ok, estoy pasando por esto, y esto, y este problema, creo que eso sí fue algo que me marcó, no tanto como decidir quién soy, pero sí fue darme cuenta que podía cambiar mi vida, ok, porque él en ese momento me contó su historia, y me dijo que, creo que es colombiano, no sé en qué países, nació en pobreza extrema, ok, él menciona que, cuando terminó sus estudios, creo que secundaria, para entrar a preparatoria, en prepa le costó muchísimo trabajo, esfuerzo desde él mismo para entrar, pero, que él alcanzó a ver como, estilos de vida diferentes, ok, como, quien no tiene dinero, porque no hace nada, quien tiene dinero, porque a sus papás, quien tiene dinero, porque lo hizo, y empezó como a, a pensar quién quería ser él, entonces yo me identifiqué mucho, con ese pensamiento, decir, ok, quien, quien quiere ser Carlos, y en esa plática, que creo que fueron como unas tres horas, ok, o sea, tres horas, digámoslo, con un coach, de superación personal, o, o algo así, me identifiqué mucho con él, y dije, ok, creo que sí se puede, si él pudo, sí se puede, y empecé como a buscar más, pues, más personas que hayan hecho eso, y si hay muchas personas, que han logrado cambiar su vida, pues, tanto económicamente, yo pienso que tienes que estar bien, en el trabajo, en el amor, y en el dinero, ok, el amor no implica para mí, que sea solo como una pareja, sino con tus amigos, con tu familia, y si uno anda mal, se te empiezan a poner mal los otros, hace, estos últimos dos meses, yo estuve así como, que yendo hacia arriba, y hace dos semanas, estuve como, de bajada, y dije, ok, esto no es lo que quiero, no es lo que he aprendido, no es lo que la vida me ha enseñado, lo rechacé por completo, y empezó otra vez, a fluir, cosas diferentes, ok, como estar aquí, este día, te lo agradezco mucho, no de nada, este, pues ya nos vamos a ir, este, Carlos, donde pueden seguir, ahora sí que, donde pueden seguir, donde pueden ver, todo lo que tú estás haciendo, en este arte, creo que estoy como, Carlos Preciado, ok, pero por el momento, no comparto, mis figuras ahí, ah caray, hay una historia ahí, chusca, que tenía ya muchos seguidores, y me empezaron a, a copiar las, las páginas, ok, las figuras, y decidí ya no, ya no publicar nada, compartirlas, estoy como Carlos Preciado Fénix, en Instagram, ok, de igual ahí, si en dado caso, bueno, pues se llama algo, la atención, de igual, seguramente va a ser por mensaje, donde vas a estar compartiendo, no lo sé, ya nada más que sea el contacto directo con él, para que también, pues yo puedo compartir mi celular, no tengo ningún problema, es este, treinta y tres, veinticinco trece, cero siete setenta y siete, ahí, pues ahí, cualquier persona que me contacte, puedo mostrarles lo que tenga ahí, Ahí está, pues entonces, ahí están la, digo, la red social, y su número, ya saben que, al final nos tomamos la foto, y en pie, pongo el contacto, para que si en dado caso, te llama la atención, las cosas que está haciendo él, pues ahí le das, de alguna manera, el vistazo, va, entonces, pues bueno Carlos, no sé si hay algo más, que desees, un mensaje final, no lo sé, para ya irnos, un mensajito, que ojalá se manifieste, un pensamiento que tuve, para este año, que pienso que si lo voy a lograr, que era exponer en Metropolitano, en Colomos, y en la Barranca de Huentitán, quiero que estén piezas grandes, y dar a conocer el proyecto, como tal, en esos tres puntos, ahí en tus redes sociales, vas a publicarlo, ok, espero que, espero lograrlo, siento que algo bueno, va a suceder, digo ahorita, las cosas, pues se van dando, justamente como lo decías, va a suceder, y ya nada más ahí, para que estén al pendiente, justamente a sus redes sociales, este, pues a dónde, van a, van a verlo, de este, pues nuevo objetivo, luego que estás, que va a suceder en este año, este, pues de mi parte, no sé si hay algo más, para hacer el cierre Carlos, ya, que no se detengan, que sigan sus sueños, y que ahí está la clave, ok, que no tengan miedo, y si tienen miedo, que lo hagan con miedo, exacto, es buena frase, entonces, Carlos, normalmente nos despedimos, con el grito de demencia, que es movimiento de dementes, ok, ya te doy pie, para que me ayudes también, a decirlo, para hacer el cierre final, va, entonces, exactamente, movimiento, como nos llamamos, movimiento de dementes, y antes también, decirte a ti, pues muchas gracias, a nuestra casa, la casa de movimiento de dementes, que es guanatosfm.net, ahí pueden seguir, todas las, el contenido que está haciendo, también la página web, las cosas, la verdad es que están muy chingonas, dale un vistazo, a lo que, está publicando, la neta, están muy chidas, y pues síguelos también, en sus redes sociales, y pues muchas gracias, a nuestra casa, guanatosfm.net, y bueno, pues ahora sí que, a nombre de Carlos, y de tu servilleta, el Paco Mendoza, nos vemos el siguiente sábado, en Movimiento de Dementes, de Dementes, adiós personas. de Dementes de verdad. Gracias, por escucharnos, en un día más, de tu programa, Movimiento de Dementes. ¡Gracias!